El piloto Rubén García Jr. llega a la final de la Nascar Peak en Puebla como sublíder y con dos puntos de diferencia del puntero. Gran temporada la que había estado realizando Rubén García Jr. 88 durante nueve carreras en busca de su cuarta corona en Nascar Peak México. Desafortunadamente esta sería opacada en la décima ronda realizada en Guadalajara al contar con el desafortunado momento en que un problema eléctrico lo dejó fuera de largada perdiendo siete vueltas. El campeonato Nascar Peak marcha de la siguiente manera, primera posición Salvador de Alba Jr. con 394 puntos, segundo Rubén García Jr. con 392 puntos y tercero Abraham Calderón con 373 puntos.